Así se gana la vida Arelis Pinel, creando manualidades de todo tipo. Sus hijos fueron la principal inspiración para el negocio que hoy se llama Yumardi, una combinación entre los nombres de los tres jóvenes. Mi hijo, mi hijo ya grande, me dieron la idea de que abriera una página en Facebook. Cuando yo abrí la página, ahí comenzaron las oportunidades. Me llamaban, me preguntaban acerca de mi trabajo y así comencé. Y a esta fecha, pues, gracias a Dios, tengo trabajo. Arelis ha sido una mujer muy creativa, pero sobre todo muy curiosa. Ella emprende en diferentes cosas y hace seis años se decidió por las manualidades. Yo comencé con belleza, belleza general, después estilismo, tengo mis cartoncitos de eso. Fíjate que después me fui y aprendí a hacer lo que era repostería. Tuve bastante, como dos años vendiendo. Mi esposo se iba a las calles a repartir. Yo trabajaba aquí en la casa con mis hermanos. Después de eso, me metí en el trabajo de bisutería. Estuve en bisutería, pero no estuve mucho tiempo porque estuve mal de la vista. Trabajar mucho con eso era fregarse mucho la vista. Y después de eso, de bisutería, comencé con las manualidades. Sus hijos dicen estar más que orgullosos de tener una mamá que les ha enseñado el valor del trabajo. Saber que hace ese tipo de cosas y también me podría enseñar. También me llama mucho la atención que haga este tipo de cosas porque mi mamá, como muchas otras mamás, son únicas y deberían de su hijo sentirse orgullosa de tener ese tipo de mamá. La hija menor de esta emprendedora no descarta aprender este oficio al igual que su madre. La verdad, la amo muchísimo por regalarme la vida que tengo, por tenerla a mi lado y por regalarme la alimentación de todos los días y bendecirme. En Facebook sale manualidades de Jumardi, el número de teléfono es el 5881-1198 y el 2280-2786. Y aquí estamos a la orden para lo que necesiten. Todos los logros que ha visto esta emprendedora en su negocio a lo largo de sus años ha sido gracias al buen manejo y la buena inversión del capital, que salió de su mismo dinero y que ahora se alimenta de las utilidades de su trabajo. Elizabeth Reyes, VozTV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!